En la oposición, la hipocresía, la mentira es la base, la base de su, pues no sé, de su quehacer político. Vean y escuchen lo que dice Xochitl Galvez, ante la falta de ciudadanos, de gente de a pie que reciba espacios, candidaturas. Dice que Margarita Zavala no tiene partido político, que Germán Martínez, el traidor sete de Germán Martínez, no tiene partido político. Estos sí que son bien pinches, descarados y descaradas. Están considerando varios espacios para ciudadanos sin partidos. Entre ellos he mencionado a Alessandra, que es una ciudadana, una activista, que va a estar participando y está en la segunda fórmula del Senado. El propio Germán Martínez, que no tiene partido político, está en las listas. Margarita Zavala, que también es una persona hoy sin partido, está. Yo creo que si vamos revisando las listas, sí hay varias personas sin partido político, pero es importante más personas. Ahora también tengo que aclarar que yo he invitado a algunas personas y de repente tienen un poco de miedo al gobierno. Les da miedo las auditorías, les da miedo entrarle a la política porque este es un gobierno muy represivo. Ah, caray, me tienen miedo las auditorías. Decía mi nana que en paz descanse, que el que nada debe nada teme. Bueno, para criticar hay que tener la lengua larga y la cola muy corta. Por cierto, Xochitl, la auditoría de usted, ¿cómo para cuándo? Porque lo que hemos ido exhibiendo es que no se le dan mucho las matemáticas, señora Galvez. Gracias.